ya, no sé ya, conservación ya ya conservación de masa, vamos a ver el problema 8 de esta guía que yo les mandé o que está disponible en RECO y si es que no la tienen disponible en RECO se las mando por correo fluye agua en estado estacionario a través de una tubería entrando en la sección 1 que es esta que está delimitada acá a 0,0013 metros cúbicos por segundo nos están dando un flujo volumétrico la velocidad promedio en la sección 2 que es esta que está acá en la salida es 2,1 metros por segundo una porción del flujo es desviada a una ducha que es esta que está acá que contiene 100 agujeros de 1 milímetro de diámetro asumiendo que el flujo de la ducha es uniforme estima la velocidad de salida del chorro de agua en la ducha o sea, el chorro acá y lo que hacemos para resolver este problema es asumiendo que asumiendo que voy a escribir la ecuación completa porque siempre sirve tenerla de recuerdo doble integral en la superficie de control de por b punto n de a más de a de t de una integral en un volumen de control de ro de b es igual a 0 y ese con ese b un volumen y el flujo de la ducha es uniforme y aquí dice flujo en estado estacionario entonces este término es 0 por lo tanto lo único que sobrevive es es esta doble integral en la superficie de control de b punto n de a y esto va a ser igual a 0 que es lo que quiere decir esta ecuación que los flujos que entran son iguales a los flujos aquí hablo de flujos másicos másicos que salen ya eso es lo que dice esta ecuación los flujos másicos que entran son iguales a los flujos másicos que salen de aquí espérenme un poquito porque me faltan hojas si 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 ay espérame ya abrita suavecimiento punto ya ya entonces los flujos que entran son iguales a los flujos que salen estabas copiando el enunciado disculpa ya ya la ecuación es de todas formas es este primer término más este segundo término y es igual a cero ya y este segundo término se tacha porque estamos trabajando en estado estacionario entonces no hay una variación en el tiempo de la masa que está contenida en este volumen en este volumen de control en este volumen no hay una variación en este volumen voy a devolverme a esta diapositiva que esta es la ecuación general que lo que dice es que el flujo neto de salida de masa más la acumulación de masa dentro del volumen de control eso es igual a cero por conservación de masa si yo estoy trabajando en estado estacionario la variación de la masa al interior del volumen de control va a ser cero por lo tanto este número es cero que es esta supuesto de acá y si además el flujo es incompresible el roo es constante por lo tanto puedo sacarlo de la integral y pasarlo dividiendo básicamente y me despreocupo de la densidad porque la densidad no varía a lo largo del volumen de control si? esos son los dos grandes supuestos que podemos hacer hasta ahora en el curso ya? entonces en este caso uno de nuestros supuestos es que estamos en estado estacionario y por eso la la variación en el tiempo de la masa dentro del volumen de control es cero si? y como toda esta ecuación estos dos términos al sumarlos me da cero yo aquí simplemente conservé el cero ya? bien eh con de nada continuamos entonces lo que vamos a hacer es disgregar o separar esta ecuación en todas las áreas que están disponibles que sería aquí en el punto uno en el punto dos y a este le vamos a llamar una sección tres ya? perdón aquí esta sección chiquitita donde el diámetro es 1,5 va a ser nuestra sección tres y acá después vamos a tener una sección cuatro ya? entonces lo primero que vamos a hacer es ver que tenemos un flujo de entrada acá cierto? en la sección uno tenemos un flujo de salida acá en esta sección dos y tenemos un flujo de salida acá en esta sección tres ya? todavía ni siquiera nos vamos a preocupar de lo que está pasando acá abajo solo nos vamos a preocupar de esta sección tres ya? eh entonces tenemos la doble integral para el área uno de rho d punto n de a más la doble integral en la sección dos de rho por d punto n de a más la doble integral en la sección tres de rho d punto n de a ya eh sabemos que en realidad este es un este es un cilindro cierto? el el de las áreas únicas es un cilindro que tiene dos centímetros de diámetro y eh para calcular el área de esta sección también vamos a asumir que es un cilindro yo espero que en el enunciado diga que es un cilindro pero vamos a asumir que es un cilindro para calcular el área ya? eh sabemos que la velocidad y la densidad esta velocidad y esta densidad no dependen del área ya? por lo tanto y voy a hacerlo para para este primer término podríamos tener una densidad uno por una eh velocidad uno y esta es una entrada por lo tanto ese b punto n coseno del ángulo me va a dar un signo negativo ya? y me va a quedar la doble integral del área uno de de a y esto es el área uno que es pi por diámetro uno al cuadrado partido de cuatro si? si? ya no entendió que parte no entendió lo voy a lo voy a repetir de otra forma ya eh lo primero que voy a hacer entonces es que eh voy a calcular el b punto n ya? ese producto punto ese producto punto va a ser igual a la eh magnitud del vector velocidad que ingresa por uno porque estamos en esta área uno por la magnitud del vector normal por el coseno del ángulo que se genera entre la velocidad uno que va hacia allá hacia la derecha y el vector normal que va hacia la izquierda entonces aquí se forma un ángulo de 180 grados y yo sé que el coseno de 180 grados es igual a menos uno ya? yo sé que la magnitud del vector normal es uno perdón allá ya 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 de nada eh ya pero ya voy a terminar la explicación entonces lo que yo tengo es la doble integral en a1 de ro por de 1 menos de a yo saco estos tres términos de la integral y me queda que esto es igual a menos ro 1 de 1 por el área 1 donde el área 1 como es una tubería circular es igual a pi por de 1 cuadrado cuarto ya entonces yo podría repetir este mismo ejercicio que hice acá en estos otros dos términos y estos dos otros términos si ustedes se fijan son los dos de salida ya por lo tanto esos dos términos van a ser positivos entonces voy a escribir que menos ro 1 de 1 área 1 más ro 2 de 2 área 2 más ro 3 b3 área 3 es igual a 0 si que es reemplazar dígame dibujemos 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 lo que a nosotros nos interesa es cuando nosotros hablamos de estos volúmenes de control mi volumen de control va a ser todo esto ya se ve feo pero no importa entonces la normal acá va a ir hacia afuera acá va hacia afuera y acá también va hacia afuera y el área de la sección transversal es esta entonces y la velocidad va hacia afuera entonces ahí seguimos teniendo un ángulo teta entre el vector velocidad y el vector normal igual a 0 igual a 0 si 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 exacto a menos que estemos trabajando con una superficie extraña pero eso no lo vamos a ver en este curso en este curso nos vamos a quedar con estas cosas así de vectores o que entran o que salen y los únicos ángulos estoy pensando en si idealmente los únicos ángulos que se forman en este momento no recuerdo algún caso en que se forme un ángulo distinto si recuerdo uno pero ese no lo vamos a ver sería 180 o 0 ya se podría formar un ángulo distinto cuando yo trato de torcer un poco una tubería y darle un ángulo extraño no sé no encuentro muy extraño como para dejarla pero podría darse pero en nuestro caso tenemos en trabajo salida solamente y ahí nos va a dar el signo más o menos ya pero eso es por el ángulo que se forma entre el vector velocidad y el vector normal al área transversal al fluido si ya entonces voy a volver al enunciado dice que fluye agua y nosotros sabemos que el agua es un flujo es un fluido incompresible entonces vamos a asumir que el flujo es incompresible y sabemos que en realidad esto es siempre agua por lo tanto ro1 va a ser igual a ro2 va a ser igual a ro3 ya no tenemos cambios de fase ni nada siempre es agua por lo tanto esto es igual a ro y básicamente puedo dividir por ro y voy a tener que b1 por área 1 va a ser igual a b2 por área 2 más b3 por área 3 ya y aquí voy a borrar esto para ver si no tengo información útil de acá de acá sé que el área 1 esta área 1 es igual al área 2 ya y bueno el área 3 es distinta y lo que yo sé también del enunciado en un flujo volumétrico ustedes saben cómo pasar de un flujo volumétrico a un flujo másico estoy pensando si es necesario espérame hay que explicarlo por la densidad claro ya estos términos de 1 a 1 qué unidades tienen bien ya el B1 por A1 tiene unidades de metros cúbicos por segundo entonces justamente este B1 por A1 es exactamente igual a 0,013 metros cúbicos por segundo ya y otra información que yo tengo del enunciado es que la velocidad en el punto 2 es igual a 2,1 metros partido en segundo otra cosa que voy a hacer entonces cuál es mi incógnito en este momento de esta ecuación yo conozco estos dos términos puedo conozco el B1 puedo calcular el A2 voy a dejar ahí con una estrellita puedo calcular el A3 entonces de esta ecuación lo que yo quiero despejar es la velocidad 3 ya porque con esa perdón lo que pasa si ahí es el cambio de signos lo que pasa es que la suma de todos era igual a cero ya entonces básicamente los flujos volumétricos que entran van a ser los flujos que salen c c si la estoy grabando ya uff ya entonces lo que yo aquí quiero despejar es el volumen 3 pero para ello necesito calcular el área 2 y el área 3 el área 2 va a ser igual a pi por el diámetro 2 al cuadrado partido en 4 y eso es pi por el diámetro 2 es 2 centímetros es decir 0,02 metros 2 centímetros 4 y eso al cuadrado y el área 2 a mí me da 3,14 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados ya ahora voy a calcular el área 3 asumiendo que también es un ducto tubular sería pi por D3 al cuadrado partido en 4 esto es pi cuarto por ese diámetro 3 es 1,5 centímetros es decir 0,015 al cuadrado ya y eso sería 1,015 77 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados ya entonces lo que yo voy a hacer ahora es este a despejar el B3 de esta ecuación entonces B3 va a ser igual a B1 A1 menos B2 A2 y todo esto dividido en A3 ¿sí? reemplazo la información que tengo 0,0013 y todos estos B por A son metros cúbicos partido en segundo como lo voy a notar metros cúbicos partido en segundo menos la velocidad 2 es 2,1 metros partido en segundo por el área 2 me quedó chico un espacio ya voy a tratar de moverlo un poquito 2,1 por 3,14 por 10 me da menos 4 y ahí las unidades no me van pero en metros cuadrados y todo esto dividido en el área 3 que sería 1,77 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados ya y básicamente eso nos dice que si lo despejan B3 va a ser igual a 3,619 unidades metros partido en segundo si porque básicamente arriba estos dos términos son de unidades metros cúbicos partido en segundo si lo dividen por un área les quedan metros partido en segundo ya esa sería la velocidad 3 gracias papá y lo que vamos a hacer ahora es analizar esta otra sección de la tubería ya lo voy a dibujar voy a tratar de dibujarlo y aquí este diámetro es 1,5 centímetros y tenemos aquí otro diámetro que es de 4 centímetros sin embargo acá tenemos tenemos 100 aquí tenemos 100 agujeros de diámetro igual 1 milímetro ya entonces ya chuta voy a tratar de queda poco chicos ya yo sé que hasta ahora ya empieza a dar hambre pero queda poco ya lo que voy a hacer es mirar esta sección ya si ustedes se fijan en esta nueva sección el flujo de entrada viene por acá arriba el flujo de salida va por acá ya y de 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 lo que ya aprendimos en esta sección básicamente el B por área que entra es igual al B por área que sale ¿me creen eso? ya ya es lo que hemos estado haciendo todo el día entonces la velocidad 3 por el área 3 es igual a la velocidad 4 por el área 4 y ojo que esta área 4 es solamente el área por donde sale el agua entonces aquí hay dos áreas que tenemos que calcular el área de esta tubería circular de 4 centímetros ¿sí? y el área de cada agujero ¿sí? pero me estoy pensando es que estaba pensando en restarlas pero en realidad si yo las resto lo único que obtengo es el área por donde no sale nada entonces olviden lo que dije esa área 4 solo corresponde a esta área de los 100 agujeros ¿sí? entonces calculemos esa agua de los 100 esa área de los 100 agujeros el área de los agujeros es igual a son 100 agujeros por pi por d cuadrado partido en 4 y sería 100 por pi el diámetro de estos agujeros es 10 elevado a menos 3 que es al cuadrado partido en 4 por lo tanto esta área 4 que es el área de los agujeros no sé por qué le puse H está lo mismo esa área 4 sería 7,85 por 10 elevado a menos 5 metros cuadrados ¿ya? y aquí ya casi estamos terminando porque tenemos el B3 tenemos el área 3 tenemos el área 4 entonces para calcular esta velocidad a la que salen estos chorritos de agua sería B4 igual a B3 por A3 partido en A4 ¿sí? entonces simplemente voy a reemplazar la información que ya tenemos la velocidad 3 la habíamos calculado 3,619 3,619 y esto está en metros partido en segundo por el área 3 que es 1,77 por 10 elevado a menos 4 en ay metros cuadrados dividido en el área de todos los agujeritos que es por donde realmente sale el agua que es 7,85 por 10 elevado a menos 5 metros cuadrados si me dan los metros cuadrados y si hago esa meto los dedos a la calculadora con esos números obtengo que el B4 es igual a 8,21 metros por segundo y ahí ustedes pueden hacer el análisis si en realidad el área era mayor o menor y si tiene sentido tener una velocidad un poco mayor que la que venía por la tubería de 1,5 centímetros si eso y eso era lo que tenía preparado para esta segunda eh 2 2 3 2 e 2 2 Gracias.